¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Nuevamente vamos a entrar a la caminata. Hay que aprovechar el día. Qué gusto traerlos a caminar conmigo. Este puente que está ahí es el de la séptima avenida. Para allá es la zona 1, pero hoy voy a caminar en esta dirección, zona 5. Ya tengo ratitos de andar caminando. Creo que es hora de que les haga un pequeño video de la zona 5. Miren, ahí está la ciudad de los deportes. Ahí está esa pasarela. Ah, bueno, y aquí de este lado donde estoy pues está 4 grados norte del centro cultural de la zona 4 del Cantón Exposición. Pero hoy, amigos, vamos a caminar para la zona 5. Así es que entrémosle a la caminada. Qué gusto traerlos a caminar. Pues ya ven que estamos en enero. Y la temperatura sí, sí ha bajado, ha descendido. Por ejemplo, estaba hablando con unos familiares y amigos de Shella. Y me dicen que la semana pasada estuvieron a 4 celsius bajo cero. Esos son más o menos como 20, 20 fahrenheit bajo cero, amigos. O sea, así estuvo frío, Shella. Aún está bastante frío. Y entonces aquí pues en Ciudad de Guatemala hemos estado como, hemos llegado como a 10 celsius. Unos 60 fahrenheit. Pero bueno, 10 celsius está bien. Buen clima, rico clima para caminar. Miren, para los que venían de la zona 5 y que ya no están en Guatemala o que están lejos. Que no la han visto. Probablemente que cuando caminan por acá recordarán. Vean, acá está el edificio Linguat. Ese más o menos los orienta. Y pues aquí siguiendo para el centro comercial de la zona 4. Bueno, no está brillando el sol. Pero es temprano. O sea, son las 12 y 20. Es relativamente temprano, pero pues no hay sol. Yo salí con camiseta porque cuando yo salí el sol sí estaba brillando. Pero pues ahora ya no. Pero no importa. Con todo lo que he caminado pues ya, ya se me fue. El frío ese que sentía. Veinticuatro. Veinticuatro calles. Porque aquí todavía voy en la zona 4. Pero allá delantito está la zona 5. Allá delantito comienza el barrio San Pedrito. Bueno, voy a caminar por allá porque quiero ver. Quiero dar una vuelta también. Quiero ver cómo está allá al mismo tiempo. Pues también les muestro. Miren ahí está el antiguo Palacio de los Deportes. Bueno, de ese lado ya es zona 5. Yo creo que sí es zona 5. O probablemente comienza donde está el puente. Bueno, aquí es zona 4 obviamente. Pero como hay una pasarela. Ahí vamos camino a la zona 5. Pues voy a aprovechar la pasarela también. Porque necesito empezar a hacer más ejercicio. Y mostrarles a ustedes. Desde arriba cómo se ve. Ahí van unos aviones. Un avión va ahí. Ah miren, ya se está poniendo bonito el día. Fresco, fresco, pero con solecito. Bueno, y mientras llegamos al destino pues. Aprovechan a echarle una mirada a lo que está en el camino. Bueno, si me sale desnivelada la toma. Es porque voy a andar abriendo la bocota. Viendo para otro lado. Fíjense que antes de la pandemia. Algunas veces yo venía a ver boxeo aquí. Tienen un gimnasio muy bonito. A todos los que le entraron al boxeo. Que le gustaban los golpes limpios así. Y la pasión por el deporte. Pasión por Guatemala. Que viva Guatemala muchachos. Miren el palacio de los deportes. Miren el palacio de los deportes. Ya tienen muchos años de estar aquí. Bueno, el palacio de los deportes. Bueno, les iba a decir aquí en esta ciudad de los deportes. Doctor Juan José Arevalo Bermejo. Ok, bueno, esta es una dedicatoria. Pero miren, yo en realidad no sé exactamente en qué año. Pero yo entiendo que Guatemala albergó los Juegos Panamericanos. Creo que fue en los años 50. Ahora que ya hay mucha gente que cuando yo digo una cosa. Me ponen ahí en el comentario. Mira vos, informate bien. Por eso es que digo, creo. O sea, ustedes edúquenme. Los que saben. Gracias. Se aprecia mucho. Acuérdense que uno aprende de todos. Yo tampoco estoy diciendo que sé la verdad absoluta. Así es que no, para nada. Pero creo que Guatemala albergó los Panamericanos en 1950. Y que fue ahí cuando se construyó toda esta ciudad deportiva. Sí, porque la verdad es que hay que ver el edificio. El edificio se mira ya bastante, bastante antiguo. Más o menos de esa época, amigos. A ver algún chapín que haya participado. O que haya tenido algún familiar que participó en los Panamericanos en Guatemala. Que lo deje. Bueno, que lo deje en los comentarios. Quiero decir que deje el dato. Eso, eso me refiero. Bueno, venimos hacia la zona 5. Pero en el camino, pues. Aprovechamos para echarle una miradita. A la ciudad de los deportes. Miren, hay otra pasarela. Así es que vamos a subir a esa pasarela. A ver cómo se ve desde allá arriba. Bueno, miren. Ya a punto de llegar. Donde comienza oficialmente la 5. Pero pues acá en la instalación deportiva. De todas estas instalaciones. Pues ya estamos oficialmente en la zona 5. Así es que. Un saludo para todos los de esta querida zona. Bueno, de este lado, obviamente, pues. Está la 4. Pues un saludo para todos los de la 4. Igual. Para que no se peleen. Vean cómo se ve impresionante la 4 desde aquí. Bueno, miren. Ya que andaba por acá. Y vi que estaba abierto el portón. Me metí al Teodoro Palacio. Palacios Flores. Y pues mostrarle a todos los deportistas que venían a hacer deporte. A las instalaciones. Al gimnasio. En un momento les muestro la parte del frente. Pero les quiero mostrar las canchas que están aquí. Frente a la 12 avenida. Es la que está ahí, creo yo. Sí, esa es la 12 avenida. En un momento voy a salir allá y les voy a mostrar. Bueno, ahora por la pandemia no hay mucha gente. Antes había más gente. Pero ahora no hay mucha gente. Pues también están muy bonitos todos los árboles que tienen. Aunque los han podado, pero están muy bonitos. Hay un tipo de árbol muy bonito. No sé qué tipo de árbol sea. Pero se ve muy bien. Vamos a salir a la avenida. Y luego vamos a seguir caminando. Porque además creo que hay una sorpresa. Encontré unos autobuses que quiero experimentar. Unos autobuses nuevos aquí en la zona 5. Recién vi uno. Y dije me voy a subir a uno de esos autobuses y se los muestro. A ver si se puede. Miren las canchas de básquetbol están bastante vacías para ser sábado. El Teodoro Palacios Flores, su fachada. Aquí está la 12 avenida. Bueno, yo creo que si hay liga nacional de básquetbol y de voleibol. Yo creo que si se juega aquí. Yo creo. La verdad, como les digo. El deporte colectivo no es lo mío. Así es que no. No me intereso en aprender calendarios. Y pues ya lo que yo hago es caminar. Cuando puedo troto. Sí, a veces me pongo a trotar. No es que participe tampoco en maratones. Aunque sí me gustaría. Pero bueno. Ya saben que cuando uno anda corriendo no se puede grabar. Vean como se ve hermosa la ciudad. El día. Por acá. Bueno, aquí a mano derecha Está la Federación de Judo A todos los que les gustan Esos golpes técnicos Muy bonito deporte Yo pienso que es bastante duro Estarse agarrando a golpes Pero bueno, a cada quien A cada quien es lo suyo Aquí voy sobre la 12 avenida Y oficialmente pues aquí a mano izquierda Ya es el barrio Don Pedrito Voy a llegar hasta el parque Y luego voy a regresar porque voy a buscar un busito Eléctrico Que acabo de ver pasar Bueno, espero encontrarlo amigos Me dijeron que Alguien me informó Que probablemente No estén subiendo pasajeros Bueno, si no están subiendo pasajeros Pues lástima No voy a poder mostrárselos Esta es la 27 calle Esta es la que los lleva uno Hasta el Muñecón Bueno, ya sé que está ahí Es la 11 avenida Barrios Don Pedrito Yo ya le estaba cambiando el nombre Don Pedrito San Pedrito Es perdón Es que se debe a la Se debe a la emoción Bueno, y al respeto también Así es que Disculpenme si me equivoqué No me vayan a decir Mira vos Dijiste es don Y es san Bueno, sí Sí, sí ya Perdón Y es cierto Porque pues los que son dones No a fuerza Son san O a lo mejor A lo mejor con el tiempo Se santifican Y ya pasan a ser san Pero por el momento No Todos los dones No son san Increíble la vista Que hay desde aquí Apuntando hacia la zona 16 Bueno, la 27 calle Cuando uno se mete a las 1 a 5 La 27 calle Se convierte en calzada de la paz Ahora que recuerdo Hace muchos años Que pasé por la calzada de la paz Bueno, miren Les voy a mostrar Las hermosas calles Del barrio Esta es la 26 Bueno, miren Yo enfocando la calle Ni siquiera me di cuenta Si venía auto atrás Bueno, vamos a caminar Un poquito más Me voy a meter aquí Por las callecitas Me voy a salir De las 12 avenidas Si les puedo mostrar Vamos a parar Una pequeña caminata Ah, miren Lo que les quería comentar Es que La zona 5 Si tiene callejones Claro, los habitantes Por ejemplo Dicen No, no Tranquilo Ahí Ubicate No son callejones Son calles No, pero Yo Yo si siento Que son callejones Porque esta si es calle Aquí cabe Vamos a ver Uno, dos Vamos a ver Uno, dos Tres autos Probablemente Quepan cuatro Pero ese que acabo De enfocar Ahí Amigos Ahí solo cabe uno Entonces para mi Eso es un callejón Y me parece increíble Porque pues no se ven En muchas partes El otro lugar Donde si me pareció Increíble verlos Fue en Misco Yo dije Bueno Cuando crearon Misco Como no se les ocurrió Hacer calles Si tiene calles Pero muchos callejones Esta es la 11 avenida Miren que bonito Se mira el edificio Allá La vista Que se tiene De la zona 5 Hacia la zona 4 Porque no vamos a aprovechar Y echar una miradita Para que vean ustedes Lo que la gente ve Desde su ventanita Los que están ahí Viendo La zona 4 Muy bonita vista Vamos a caminar Aquí sobre la 11 avenida La verdad es que a mi Me gustan mucho Las calles De este De este barrio Están muy bonitas Las casas Todo Yo pienso que también Es Es que es sábado También está bien relajado No hay mucho tráfico Yo ando descansado Entonces yo pienso Que por eso Las encuentro Mucho más bellas Ustedes que piensan Seré yo El único O será que si son bellas Yo las miro muy bonitas Hermosas Bueno Se ve muy coqueta Esta 11 avenida Amigos A ver Echenle una mirada Ahí le ponen la calificación De 1 a 10 Pues yo si les doy Un su Un su 9 A esta calle A esta avenida No lo doy el 10 Porque todavía Se puede mejorar Ay miren Aquí vamos a tener Otra vista De la increíble Zona 4 Miren que bonita La bajadita Bien coqueta Y en un momento Un momentito Ya se me está trabando La lengua Amigos I'm so sorry My tongue is getting all twisted I meant to say En un momentito En un ratito That's what I meant to say Eso quise decir En un momentito Vamos para allá Para el parque Que esa es la cherry Es la cherry En el cake Miren las banquetas Que les parece El ante en la acera Yo pienso que Toda la ciudad Debería tener banquetas Así como estas Muy bonitas Increíbles Bueno hasta ahorita Me agrada mucho La caminata Espero que la estén disfrutando Métanle like Compártanlo So I hope you enjoy the walk And if that's the case Like it Like it Share it Y ahora les amis Un balado Un promenade On doit marcher Y a la même fois Profitez De lo bochur Ici a la ville de Guatemala Likez la vidéo S'il vous plaît Partez Abonnez-vous Miren que casa Más bonita Que les parece Esa casa Bonita Lástima que está Encerrada Pero se mira Muy bonita Coquetona Esta es la 30 Calle 11 avenida Bueno Bueno no se ve La casa Se ve muy bonita Está cerradita Miren y si caminamos En esta dirección Iríamos rumbo Al campo Marte Voy a caminar Y luego subo A la 12 avenida Nuevamente Y les sigo mostrando Que les parece Quédense conmigo Disfruten el video Espero que tengan Un clima Super agradable Bueno miren como está El clima En Ciudad de Guatemala Jala 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 Bueno, esta es la 31 calle Siempre que andaba en la 30 Esta tiene que ser la 31 Que lo baja uno aquí A la avenida Mateo Flores Amigos, les quería mostrar la bajadita Para todos los que Alguna vez circularon por esta calle Y que no se encuentran hoy en Ciudad de Guatemala Pues que les traiga recuerdos Bueno, para los que conocen Ya saben que aquí está lleno de bodegas Esta parte de la ciudad Me imagino que nació también bastante industrializada Así es que está llena de bodegas Grandes bodegas Bueno, me regresé por la 31 calle Amigos, porque ya andaba yo todo emocionado Pero luego recordé Miren, es que andaba yo todo emocionado Y dije, me voy a ir al campo Marte Pero luego recordé que Recién vi unos busitos eléctricos Y dije, no, no quiero perder la oportunidad De encontrar uno y subirme a él Así es que decidí regresar Bueno, ya está el pequeño parque Icónico Símbolo de esta avenida Y ahí está la iglesia Entonces voy a regresar ahí Y luego voy a regresar a la 27 Y luego si me da tiempo Pues camino a otra parte de la zona 5 Porque hoy quiero aprovechar Para subirme a ese busito eléctrico Dicen que tiene Wi-Fi Todo O sea, muy bonito Lo vamos a probar Bueno, esta es la 30 calle Ahí está el pequeño parque Me quedé acá Para poder grabarles un poquito De la actividad que está pasando Allí adentro del parque Deporte extremo La verdad es que sí es extremo Porque el golpe es extremo, amigos Hay que tener mucho balance Vamos a ver Bueno, pero así están Las bellas calles De la zona 5 Barrio San Pedrito, amigos Un saludote de Ciudad de Guatemala Para los que hayan caminado aquí Y miren en el parque Ahí está Ahí está la actividad Bueno, el sol dejó de brillar En Ciudad de Guatemala Pero eso no impide Que sigamos caminando Vean, ahí están los edificios Que les estaba diciendo Ese edificio se llama Céntrico Está aquí en la 30 Pero sí está un poco retirado, amigos No creo que va a llegar hasta allá Yo creo que no voy a llegar hasta allá Ya sé lo que me está Lo que están pensando Van a decir A la que hará Vamos a no llegar Miren la tranquilidad del parque Bueno, que estoy grabando De lejos Para no interrumpir La concentración De los skateboarders, amigos Porque Bueno, veo que hay unos Que son principiantes Hay otros que sí ya Ya le entran Con más pasión Ay, ay, ay Ahí en la esquina Miren Se miran que están buenas Las tortillas de harina Cuando vamos a dar la vuelta Al parque Para todos los que venían Al parquecito Bueno, espero que no hayan pensado Que no iba a entrar al parque Claro que sí Ya que estoy en el parque Pues tenía que venir A ver la actividad Y miren Así está el hermoso parque Vean Bueno Hace un momento Si estaba brillando el sol Y yo dije Me voy a sentar Un momento Dejo de brillar Pero no importa Igual Se los voy a mostrar Bueno De todos modos Ya nos habían dicho Que la temperatura Iba a estar algo friolenta Y sí Para ser las 2 de la tarde Sí, sí, sí Ya está Como que ya está Bajando la temperatura Quiere decir Que hoy en la noche Va a estar un poco frío Pero igual Aún tengo muchas horas Para caminar Miren que iglesia tan coqueta San Pedrito Ahí está Bueno Para todos los que hicieron La primera comunión acá Espero que les traiga Muchos recuerdos Si venías a misa Aquí te trae recuerdos Dejalo en los comentarios Qué gustazo Mostrarte el vecindario Después de tantos años Vean Hay gente que siempre me dice Mira vos siempre Andas dando La información equivocada Así es que ahí está Miren 50 años Bodas de oro Dice Tiene un pequeño atrio Muy bonito Bueno Qué les parecen Las pequeñas Y hermosas calles De este vecindario Bueno Bueno La iglesia está aquí En la 29 29 29 calles Amigos Miren qué bonitas Tranquilas las calles Yo las encuentro Un poco Pequeñas O sea Yo siento Que esta zona Por lo menos Las calles Que he caminado Si las veo Un poco Pequeñas Comparadas Pues con Vamos a ver Pues si comparadas Con la zona 3 La zona 8 La zona 12 La zona 11 Será mi percepción Yo si las veo Un poquito Pequeñas Pero igual Están muy bonitas Miren el barrio Bellísimo Súper tranquilo La verdad es que no sé Cómo sea entre semana El ruido Pero por lo menos En este momento Uno Yo bien podría estar durmiendo En esa esquina Y no se oye el ruido Excepto el mío Bueno de aquí llegando A la 28 calle Entonces Gracias por caminar Guatemala Gracias por venir Cominando Y caminar conmigo Guatemala Así es que allá fue Donde Donde pasé Hace un momento Pero me metí Por el barrio Bueno entonces Vamos a caer O vamos a regresar A las 27 calles Así es que Mientras nos vemos Cuídense Un abrazote Que estén bien Luis desde Ciudad Guatemala Guatemala Bueno esa es la 13 avenida Aquí Bueno y ese ruido Que ustedes escuchan Es de la 27 calle Yo voy a caminar En esa dirección Y vamos a ver Un poco Cómo está La 27 En el 2022 Abrazote a todos Y vamos a ver el mercado la palmita pase adelante que va a llevar va a querer pase adelante aquí lo tenemos mira qué bonito se ve el mercado hay bastante tráfico bueno yo creo que les voy a quedar mal con el bus eléctrico porque me dijeron que me viniera en esta dirección y que aquí lo va a encontrar y me iba a poder subir a este pequeño bus pero la verdad es que no lo veo y como es un pequeño bus la gente creo que no lo reconoce así es que bueno misión fallida de todos modos voy a seguir caminando vamos a ver si lo encuentro mientras tanto ahí está el mercado bueno miren de todos modos no estuvo ni tan fallida la misión porque si hay algo que a mí me gusta son los chiles rellenos amigos esos chiles rellenos bien hechos y yo recuerdo que aquí en el mercado venden chiles rellenos así es que voy a entrar al mercado a ver si consigo si consigo ahí se los muestro claro que voy a pedir el chile relleno vegetariano porque ya mucha carne tampoco o sea no no hay que abusar ya me entró el cargo de conciencia bueno tal vez si le voy a decir le voy a decir a esos que le pone poquita carne me imagino que la vendedora debe saber vamos a preguntarle de todos modos bueno que conste que también estoy haciendo tiempo para ver si pasa el busito bueno si no pasa pues no pasa yo ya le hice la lucha bueno la otra cosa es que me quiero cruzar la calle la pasarela está bloqueada la están arreglando pero miren la cantidad de tráfico entonces también estoy esperando que baje el tráfico todos nos cruzamos la calle miren el mercado pero vamos a ver dónde está la comida yo creo que la comida ya sentí olor a comida ya me vine para acá vamos a ver vamos a supervisar primero ah bueno aquí verduras bueno me vine a buscar la comida ya hecha pero me informaron de que ya se fueron no hay comida quería buscar chiles vamos a salir del otro lado de la calle bueno es que ya están cerrando no no es muy temprano para que cierren el mercado demasiado temprano a ver los que venían a hacer la compra si es que yo recuerdo que vendían comida en unas casas amigos pero no recuerdo qué calle era que eso hace muchos años que yo recuerdo que más de alguna vez venía miren ya salí yo creo que era esta calle donde vendían comida ya me acordé ya me acordé así yo creo que era esta calle pero el tráfico también está pesado amigos es que este tráfico viene de la calzada de la paz así es que es de esperar que haya bastante tráfico se los voy a mostrar bueno ya son las tres y algo como las tres cuarenta bueno aquí está tu barrio tu zona para todos los chapines que se fueron de la zona 5 que no han regresado mucha que no van a venir pues aquí está y aquí está el mercado bueno voy a caminar un poco más si no encuentro el busito entonces ya me voy me voy a caminar otra parte y aquí está Pues miren que bonita y relajada se encuentra la ciudad el día de hoy 19 avenida Bueno miren son las 4 y media de la tarde, que rica esta la tarde Miren encontré el busito, ahi viene, ahora la pregunta es donde se toma ese busito Ahi esta Bueno pero miren que de al pelo ustedes, los de la Muni van sentados ahi, si el que quería sentarse ahi era yo Entonces me imagino que no estan agarrando pasajeros, ah la gran Y yo caminando para arriba y para abajo Miren es que a mi me dijeron que iban a estar haciendo pruebas gratis Y que tenia wifi, aire acondicionado y era eléctrico Entonces yo quería sentir, pues, la vuelta ahi Como, como se siente Me imagino que no se oye ruido, porque es eléctrico Finalmente encontré el busito, bueno ustedes tambien lo encontraron conmigo Voy a seguir caminando, a lo mejor si se puede subir uno, a lo mejor aqui no hay parada Vamos a seguir caminando igual, me sirve el ejercicio Pero miren por lo menos ya logre la misión Bueno esta tiene que ser la 22, yo creo que si Ah si ahi dice 22 avenida Y esta es la 23, entonces amigos hasta la proxima Abrazote Me despido aca porque ya se que hay busito, asi que voy a buscarlo Hasta la proxima Suscribanse, compartanlo No 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 Buenas tardes Gracias por ver el video.